¡Suscríbete al canal! 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 tamaño entonces ahora lo que voy a hacer es que los voy a recortar y lo voy a estar forrando en papel decorativo aquí tengo ya los tres pedazos completamente forrados y bueno ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a agarrar el perrito y lo voy a estar cortando en tres básicamente va a ser como un rompecabezas vaya en grande entonces voy a estar pegando una parte del perro en cada uno de los cuadros y listo así quedó y bueno ahora con fieltro voy a estar haciendo una tipo sobre cama y bueno me di a que cupiera dentro de la cama que fue como de seis pulgadas y agarré otro cuadrito para la parte de arriba en blanco y esto lo voy a estar pegando por la parte de arriba utilizando mi pegamento y voy a pegar por la parte de enfrente y luego voy a voltear y voy a pegar por la parte de atrás doblando hacia atrás eso va a aparentar como que es la sábana entonces voy a pegar y voy a cortar el exceso y muy fácil tengo una sobre cama con su sábana y bueno ahora voy a estar haciendo una almohadita y va a ser súper fácil simplemente voy a agarrar un pedacito de fieltro y voy a pegar hacia lo largo las dos orillas las dos orillas de los lados y ya que tenga las orillas pegadas voy a empezar a enrollar sellando igual con pegamento y bueno la orillita esa nada más para que de base limpio la voy a recortar para que quede derechito y voy a pegar y bueno esto ya lo podría dejar así pero si ven las orillas quedan abiertas entonces voy a estar pegando las orillas y voy a estar aplanando para sellar los lados también listo de esta manera tenemos una almohadita súper fácil de hacer y sin necesidad de utilizar esponja o ningún otro tipo de relleno y bueno ahora utilizando esta tela o bueno este pañuelo voy a estar haciendo una ventana con este palito en la parte de encima entonces voy a estar cortando un cuadro pero voy a cortarlo más grande de lo que voy de lo que va a ser mi ventana porque quiero que quede arrugadito si lo corto del tamaño que debe de ser va a quedar todo plano y quiero que quede así como arrugadita como son las ventanas yo no voy a cortar un poquito más ancho y bueno pues aquí estoy cortando ese cuadro bueno está ya y bueno para que no se me vaya a deshebrar voy a estar poniendo un poquito de silicona caliente en los dos lados y voy a doblar y como les digo eso nada más para que no se me vaya a deshebrar porque obviamente lo corté no lo estoy cosiendo ni nada así que simplemente para que evitar que se deshebre voy a estar pegando con silicona voy a hacer lo mismo con el otro lado aunque ese lado si está cosido lo voy a hacer nada más para dar la apariencia como que es igual de los dos lados porque este lado está cosido y si no hago esto se va a ver que el lado está cosido el otro no entonces eso ahora sí que nada más para que no se note eso vaya y listo ahí quedó ya y bueno ahora voy a estar agarrando y por la parte de arriba voy a básicamente hacer lo mismo pero como este va a ser el como que el tubo de la cortina por decirlo así va a quedar así entonces la parte de arriba la voy a básicamente a doblar y voy a estar dejando un espacio para que entre el palito ese que como les digo va a aparentar como que es el tubo de la cortina entonces voy a pegar como una pulgada de hacia abajo y voy a pegar para que me quede un espacio donde entre el palito ese voy a agarrar el palito este y voy a recortarlo a donde yo lo quiera que en este caso les digo lo quiero más chiquito que lo que es la cortina para que se vea como arrugadita como las cortinas ya ven que están como arrugaditas de arriba y en las orillas le voy a poner estas bolitas que son como para cuentitas para collar y voy a poner pegamento voy a meter la cuentita y luego el palito ese lo voy a insertar en el agujero ese que hice en la cortina y voy a sellar poniendo otra bolita por el otro lado listo ahí tenemos ya una cortinita en este caso no voy a hacer una ventana en la pared entonces la quise hacer la cortinita como que un poquito grande para aparentar como que está abierta y la ventana está por detrás entonces sí es un poquito de trampa pero sí pero me gustó mucho como quedó y bueno ahora voy a hacer un espejo y bueno tengo un cartoncito con corte en círculo y tengo este papel de espejo que lo corté un poco más pequeño esto simplemente los voy a pegar juntos y voy a agarrar listón de este y voy a pegar todo alrededor con mi silicona caliente ya que está todo enrollado ahora voy a agarrar este marcador de deco color y voy a estar haciendo las marquitas en color dorado es nada más para hacerlo ver más bonito no es necesario pero me pareció que se vería lindo con este con toques de dorado entonces bueno pues sí como les digo este es un marcador de deco color le faltaba algo a la cama la veía como que le faltaba algo y decidí agregarle unos perritos de esos de papel de los mismos que utilicé para el cuadro y siento que ese toque quedó muy lindo simplemente los corté y los pegué y bueno ya hizo una gran diferencia creo yo listo así quedó la camita creo que hizo una gran diferencia la verdad me gustó muchísimo y bueno ahora voy a agarrar algunos juguetitos algunos accesorios algunas calcomonías y voy a estar pegando en variedad de lugares de la habitación listo así quedó esta habitación toda en rojo con azul me encantó como quedó está muy sencilla pero creo que quedó linda el toque de los perritos de papel en la cama creo que ayudaron muchísimo la ventana como vieron no tiene nada por la parte de atrás o sea realmente no hice una ventana nada más puse como que la cortina pero da la apariencia de que está la ventana ahí y pues eso la verdad es que me gustó muchísimo como quedó el cuadro fue mi parte favorita definitivamente de esta habitación y bueno pues simplemente agregué perritos así juguetitos de perrito que tenía y pues creo que quedó lindo y en la pared pues agregué huellitas de perro agregué también estrellitas de colores no quise agregarlas nada más azules porque sentía que la habitación necesitaba colores porque ya por si era toda azul con rojo entonces este agregué las estrellitas de diferentes colores y creo que eso ayudó ayudó a la habitación agregué una pelotita o un carrito de calcomonías y pues dentro de lo que cabe me gustó muchísimo les digo está bastante sencilla pero creo que quedó muy muy linda pero déjenme saber en los comentarios que les pareció y déjenme saber cuál fue su parte favorita de la habitación yo como les digo mi parte favorita de la habitación fue el cuadro de perro me encantó pero déjenme también un nombre para este pequeño déjenme saber qué nombre le podemos poner yo la verdad estoy fascinada con él me encanta su ropita me encanta que le gustan los perros así como a mí pero bueno los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima bye mis hermosos